¿Quién tienes? A marchar, todos a marchar A marchar, los cuerpos recargar Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies A brincar, todos a brincar A brincar, tus músculos bombear Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Masticar, vamos a masticar Masticar, vamos a caborear Bye, bye Masticar, vamos a caborear Masticar, vamos a caborear